Hoy les quiero mostrar unos cuantos comentarios amigos de una publicación que lleva como título entidades captadas en fotos y vídeos y les voy a mostrar algunos comentarios y sus evidencias que han llegado a captar en fotos y vídeos así que presten mucha atención el primer comentario es de una persona que se llama adrián el cual menciona esto tengo mucho material como una persona susceptible a energías y muchas experiencias paranormales recopilo muchos casos y es como un hobby me intriga mucho saber del segundo plano de los portales que se abren y de lo que una entidad puede hacer para debilitarte y poseer tu cuerpo y él nos deja o pone un vídeo en un comentario sobre una entidad de una mujer que se alcanza a ver cómo se mueve y se escucha un lamento así que presten mucha atención y escuchen este vídeo ahora vamos a leer el comentario de Nathanael el cual dice así este vídeo me lo pasó una amiga a lo que me contó ella estaba en una reunión con sus amigas y se le ocurrió grabar para mantener el recuerdo de esa noche y atrás de ella se alcanza a ver una niña o mujer de blanco que corre al ver que la cámara la enfocaba veamos el vídeo ahora vamos a leer el comentario de cristian el domingo pasado me levante a las 3 26 am volteó a la pantalla porque me había quedado dormido y se había quedado congelada la imagen de una película en mi pantalla justo donde parece que me está viendo a dormir veamos el vídeo ahora leamos el comentario de anna lee estábamos en veracruz y había relámpagos entonces mi hermana quería mostrarle a su novio como truena y relampaguea debido a que somos de otra ciudad entonces mi hermana grababa la ventana y me pedía apoyo para abrir la cortina ya que a la vez nos daba miedo los truenos cuando tomamos el vídeo no vimos hacia afuera ya que estábamos concentradas en tomar el vídeo para mi cuñado entonces ella se lo envió y mi cuñado le preguntó si ya habíamos visto el vídeo pensamos que era una broma y cuando lo vimos no pudimos dormir cabe mencionar que yo tenía a mi bebé y en ocasiones tenía rasguños en la espalda muy chiquitos trataba de no dar importancia pero cuando vi esto ya no volvimos a ver el cuarto igual que opina veamos la evidencia ahora vamos a leer el comentario de lupita hace unos meses fui a casa de unos amigos muy queridos para mí aunque nos vemos muy poco cuando hemos tenido la oportunidad de convivir siempre tenemos pláticas interesantes y en algunas ocasiones tocamos temas místicos me encanta su casa porque está llena de arte y de una vibra muy especial tomé un vídeo para guardar ese recuerdo y de una de las mesas de los costados del sillón sale algo que se oculta al instante como si no se estuviera vigilando no he podido identificar qué es cada vez que lo veo veo algo diferente en el vídeo original sale en cuestión de milisegundos es por eso que lo puse más lento veamos la evidencia que nos muestra este es un breve comentario de andré el cual solamente comenta un poco de lo que estamos a punto de ver al final se logró escuchar un grito que no se supo de dónde vino veamos el vídeo voy a quedar cementerio wey prosigamos con los comentarios amigos y veamos lo que pone tito una salida con amigos a unas cabañas en la sierra en el estado de durango observen a la derecha a media altura cabe aclarar que la salida eran solo amigos hombres fue borrachera obviamente no había niños y entre todas las fotos que se tomaron del viaje se percataron de lo que les estoy a punto de mostrar así que observen muy bien su evidencia es una imagen que del lado derecho se aprecia que hay una niña parada en una mesa ahora veamos el comentario de atenas no me pasó a mí pero puedo contar la experiencia que tuvo mi tía en la casa de mis abuelos siempre han espantado pero siempre en el cuarto de mi tía la más chica se siente una vibra medio rara el chiste es que esa noche no podía dormir y le dijo a mi mamá que sentía mucha angustia y que su perrita estaba muy alerta y nerviosa y ella tomó la foto para que veamos a la perrita como estaba y atrás se puede ver una entidad maligna como cara como de perro de verdad que eso no se espantó mucho veamos la foto ahora escuchemos el comentario de juan hace unos años me tomé esta foto con mis amigos en una reunión que hicimos y cuando revisamos la foto se notó la cara de una chava abajo sé que parece que puede ser una persona ahí agachada pero la foto se revisó luego luego de tomar y sabíamos que no había nadie agachado incluso la persona que tomó la foto mencionó que nadie estaba ahí cuando tomó la foto nunca tuvimos explicación sobre eso veamos la foto ahora continuemos con el comentario de ale quijano esta foto es en el famoso búnker de la ciudad de mexico tomada en la madrugada por trabajadores de ahí y nos deja la evidencia muy aterradora y tétrica observen la foto ahora leamos el comentario de damaris vean el final un primo y yo estábamos de exploradores en un panteón y entramos y salimos como si nada y después de casi un mes se dio cuenta de lo último cuando me lo mandó si me dio miedo observemos el vídeo y presten mucha atención no, pero de verdad request esta bikini utz y y no, pero de verdad gracias no No, no, no.